Y que Dios nos ampare y nos ayude en esta partida Va así Listo locas, vamos para acá 5, 4, 3, let's go Dios, te envío esa vida en ofrenda de paz Voy a hallar escopeta muchachos porque yo tengo que aprender a ser pro con escopeta papi Hola loca Va, acá la probamos Bien Me pudo haber matado, si fuera una persona más habilidosa me hubiera matado ahí, la verdad Parce van, se la dedico, esa es para usted su merced Vamos para acá Ey loca ¿Qué va papi? ¿Cómo estás su merced? ¿Qué me lo trae por aquí para estos lugares del Fortnite? ¿Qué me lo trae por aquí para estos lugares del Fortnite? Ey bro, yo quiero esta monda Me fascina Me pareció escuchar disparos por allí Si ven que por aquí en el viñeo hay gente Vamos a buscarlos chicos Let's go Si lo ven allá Vean Vamos por esa loquita Que sienta el verdadero terror muchachos Parce de Human, esa te la dedico a vos bro Ya dije Esa te la dedico a vos No sé dónde me dispararon Uy parce chicos, eso me dio un resto de miedo Es que la gente está utilizando demasiado los sniper A lo bien que sí A lo bien que sí Vale, vale, vale Ey baby, ¿dónde estás? Uy mano Parce no, parce no me mates bro Por favor, por favor Mira que estoy en directo Mira que estoy en directo Por la audiencia bro Péguelo, péguelo Péguelo loca, péguelo Péguelo hijo de madre Basurita Si lo ven Ay maldita loca Con sniper yo no le juego Pero yo le llego y le doy Yo le llego y se las clavo Yo le llego y se las clavo Parcero Yo le llego y se las clavo Loco Ay bro, por ahí no me puedo subir No puedo subirme por ahí Vale, dan bala por acá Cuidado que me dan bala por detrás Allá el parcerito Cuidado Pégalo, pégalo Eso papi Pégalo, pégalo, pégalo Hágale mi bro Hágale mi bro Hágale mi bro Y ahora quien ríe Maldita basura Hace con sniper cualquiera Loca Con sniper cualquiera Mi bro Pero ahora quien ríe Chicos me juro Ya mismo Que tengo un miedo de morir En este momento Parce simple human Dedicada a su merced La buena bro Bien Bien Parce Es anti Dedicada mi loco Primero por esta loquita Parce Dedicada a su merced Esa era pa'l Santis Elis Las próximas dos Son pa' usted Parce simple Dedicada mi loco Bien Higüemadre Chicos Que gente tan pro Que gente tan pro Que gente tan pro Tengo miedo Porque no quiero Que me lleguen con el sniper Porque yo no soy demasiado Bueno con el sniper Muchachos Eso me preocupa Carro 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 Uy parce La verdad Darth Vader Te respeto Sos un desgraciado pro Que casi me manda Al otro mundo Parcero Tienes todo mi respeto Y toda mi admiración Esa loca Casi me manda Para el otro mundo Ukumari Puñito Dedicada a su merced Vamos por este primero Hey mi bro Uy parce Me dio tanto miedo Eso ahí A lo bien Parce Ukumari Otra dedicada a su merced Rick La que sigue es pa' usted Loco Vamos por este pelado Bro Ay parce Me robó el carro Zunga Ladrón 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 Parce Como puede haber gente Tan ladrona en el Fortnite Esto que es Colombia Desgraciada basura Porque eso es tan ladrón Eso es un ladrón Bro Eso es un ladrón Bro Esto es un ladrón Bro Ladrones Parce Que asco Chicos no se donde se fue Parce Desbo Y la buena Bro Puñito Bienvenido Yo a quien le estoy dedicando Kill Al Celis Celis Esta es por usted ¿Quién sigue? Ey parcero ¿Quién sigue a Lady Coquille? Parce Dame la cara Dame la cara Parce Celis Dos dedicadas Bro Uy rápido Yo necesito Con el mijotecito Me da miedo Parce De estar tan expuesto La verdad Hola baby ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Parcera Escopetica Uy parce Me dio miedo Bro Déjame recargar Déjame recargar Bro Déjame recargar Su merced Parce Déjame recargar No, no, no No tengo armas Bro Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Parce No tengo armas Bro Lo siento No sé recargar No sé recargar No sé cómo funciona este juego Lo siento su merced Chicos, les fallé Chicos, les fallé Chicos, les fallé No sé cómo funciona la Fortnite Hazlo bien La cagué Me abro el parche Me abro el parche Me abro el parche, muchachos Me largo Parce, me largo Jesús nos quiso dejar vivir Yo me abro de acá, bro Parce No tenía las armas recargadas Lo siento, bro Uf Uf Por acá una basura Si esa loca viene por mí Estoy muerto Esa loca está acá Chicos, me abro el parche ya Alguien que esté con el sniper Me la pega Y estoy muerto Wow Parce Estamos a nada Estamos a nada Parce, no quiero hablar Porque ustedes saben que yo hablo Y me la pegan, bro Chicos, yo no quiero morir, bro Parce, yo no quiero irme Señor Stark Por favor Chicos, yo he jugado bien 12 kills Yo he jugado bien, muchachos Pidámosle a Jesús ¿Dónde hay algo? Acá Ya, ya mismo No hay absolutamente nada Esto me sirve De momento Este escudo Es lo que Es lo que permite Que no Estemos en el más allá El carrito no sirve El carrito no sirve Ese carrito sirve Acá hay alimento Bien, 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 bien Vamos a pedir esta moneda Uy, parce Esto nos ayuda, muchachos Parce, gracias por el TikTok Su Mercedes Si hago kills, se la digo, loco Ey, 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 ey No me desconfigure eso Uy, parce Chicos Estoy muy mal, bro Estoy re mal en este momento Ay, parce Vea Dios es poderoso, muchachos Jesús nos escuchó Estoy listo para volver a la acción Quedan cinco locas Vamos a darles, bro Yo no tengo miedo ¿Se cree que yo no estoy preparado Para esta situación, loca? Péguelo Péguelo, baby Hágale, baby Estoy con usted, mi loco Estoy con usted, mi loco ¿Y ese man qué? Parce Por camperita Locota Así no se juega, parcero Chicos Quedan cuatro basuras Y este man Nos dio la ubicación De donde estaba uno Entonces relajado Me voy a ir aquí Me voy a recargar esta arma Y voy a aprovechar Para tener carrito Baby Mi bro Listo, pelado La re, thank you Quedaba alguien por allá Vamos por la última aquí, chicos Falta alguien El carrito Vamos por la última aquí Están por allí Vamos por la última aquí Parce Jeff Ryer Muchas gracias por la rosita Y parce Qué gente tan pro No sé cuántas kills hice Vamos a ver Y No, ah Yo quería hacer el de Eminem Parce Pepe Gracias por seguir el canal Su merced La buena Vamos a ver cómo nos fue Parce 16 kills Nos fue muy bien Seba Rando Muchas gracias Su merced Chicos Qué belleza De partida Súper relajado Todo con ritmito Díganme que no estuve Muy cerca de morir Creo que jugué táctico Porque cuando teníamos Ese uno De vidita Yo era muy De haberme ido Hacia la locura Pero Respire Y le dimos Comunos y sanos Parce Muchas gracias Por la rosita Jeff Esas dedicadas A ustedes Su merced Chicos La retención La gente Que se pasó Por el directo